La tierra de Soria Árida y Fría La primavera pasa dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas La tierra no revive, el campo sueña Al empezar abril está nevada la espalda del moncayo El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas Las tierras labrantías con retazos de estameñas pardas El huertecillo, el abejar, los trozos verde oscuro En el climerino pasta, entre plomizos peñascales siembran el sueño alegre de infantil Arcadia En los chopos lejanos del camino parecen humear las yertas ramas como un glauco vapor de nuevas hojas y en las quiebras de valles y barrancas blanquean los zarzales florecidos Es el campo ondulado y los caminos ya ocultan los viajeros que cabalgan en pardos borquillos Ya al fondo de la tarde arrebolada elevan las plebeyas figurillas que el lienzo de oro del ocaso manchan Mas si trepáis a un cerro y veis el campo desde los picos donde habita el águila son tornasoles de carmín y acero Llanos plomizos, lomas plateadas circuitos por montes de violeta con las cumbres de nieve sonrosada Las figuras del campo sobre el cielo Dos lentos bueyes aran en un alcor cuando el otoño empieza y entre las negras testas doblegadas bajo el pesado yugo pende un cesto de juncos y retama que es la cuna de un niño Y tras la yunta marcha un hombre que se inclina hacia la tierra y una mujer que en las abiertas zanjas arroja la semilla bajo una nube de carmín y llama en el oro fluido y verdinoso del poniente las sombras se agigantan La nieve en el mesón al campo abierto se ve el hogar donde la leña humea y la olla al hervir borbollonea El cierzo corre por el campo yerto alborotando en blancos torbellinos la nieve silenciosa La nieve sobre el campo y los caminos cayendo está como sobre una fosa Un viejo acurrucado tiembla y tose cerca del fuego su mechón de lana la vieja ila y una niña cose verde ribete a una estameña grana Padres, los viejos son de un arriero que caminó sobre la blanca tierra y una noche perdió ruta y sendero y se enterró en las nieves de la sierra En torno al fuego hay un lugar vacío y en la frente del viejo de Oscoceño como un tachón sombrío tal el golpe de un hacha sobre un leño La vieja mira al campo cual se oyera paso sobre la nieve Nadie pasa Desierta la vecina carretera Desierto el campo en torno de la casa La niña piensa que en los verdes prados ha de correr con otras doncellitas en los días azules y dorados cuando crecen las blancas margaritas Soria fría Soria pura Cabeza de Extremadura Con su castillo guerrero arruinado sobre el duero Con sus murallas roídas y sus casas denegridas Muerta ciudad de señores Soldados o cazadores De portales con escudos De cien linajes hidalgos Y de faméricos galgos De galgos flacos y agudos Que pululan por las órdidas callejas Y a la medianoche ulululan Cuando braznan las cornejas Soria fría La campana de la audiencia da la una Soria ciudad castellana Tan bella bajo la luna Colinas plateadas Grises alcores Y cárdenas roquedas Por donde traza el duero Su curva de ballesta En torno a Soria Oscuros encinares Ariscos pedregales Calvas sierras Caminos blancos y álamos del río Tardes de Soria Mística y guerrera Hoy siento por vosotros En el fondo del corazón Tristeza Tristeza que es amor Campos de Soria Donde parece que la roca Sueñan conmigo vais Colinas plateadas Grises alcores Y cárdenas roquedas He vuelto a ver los álamos dorados Álamos del camino en la ribera del Duero Entre San Polo y San Saturio Tras las murallas viejas De Soria Barbacana Hacia Aragón en Castellana Tierra Estos chopos del río Que acompañan con el sonido de sus hojas secas El son del agua Cuando el viento sopla Tienen en sus cortezas grabadas iniciales Que son nombres de enamorados Y cifras que son fechas Álamos del amor Que ayer tuvisteis de ruiseñores Vuestras ramas llenas Álamos Que seréis mañana liras Del viento perfumado en primavera Álamos del amor cerca del agua Que corre Y pasa y sueña Álamos de las márgenes del Duero Conmigo vais Mi corazón nos lleva Oh sí Conmigo vais Campos de Soria Tardes tranquilas Montes de Violeta Alamedas del río Verde sueño Del suelo gris Y de la parda tierra Agria melancolía De la ciudad decrépita Me habéis llegado al alma O acaso Estabais en el fondo de ella Gentes del alto llano numantino Que a Dios guardáis Como cristianas viejas Que el sol de España Os llene de alegría De luz Y de riqueza De luz y de riqueza isch Que el sol de altura De luz Que el sol de Symptombe